Conmocionados están los habitantes del barrio Benjamín Herrera en Cali, tras al parecer un atentado sicarial que habría dejado dos personas sin vida y otra gravemente herida. Según las primeras versiones, las víctimas se encontraban departiendo en una vivienda cuando un hombre sin mediar palabras les disparó en varias oportunidades. A respecto se refirió el general Manuel Antonio Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. En la madrugada de hoy se presentó una situación que afectó la vida de dos personas, compartían cuatro de ellos en un inmueble y al parecer llegó alguien y disparó en contra de estos causando la muerte a dos. Otro se encuentra lesionado, toda una capacidad investigativa para conocer las causas reales de este hecho que lamentamos. Asimismo el general precisó que minutos antes habría llegado uniformados de la policía al lugar para hacer control en la zona. No obstante, 40 minutos antes de presentado esta situación, la policía pasó y recomendó a estas personas que se encontraban interrumpiendo y afectando la tranquilidad con equipo de sonido. Hizo el control respectivo y conllevó a que las personas ingresaran para que no interrumpieran la tranquilidad de los demás. Lamentablemente esto ocurre 40 minutos después y es la investigación la que nos permitirá esclarecer totalmente las causas y llegar a la individualización plena del homicida o los homicidas. Al momento las autoridades investigan si los hechos se deben a retaliaciones. Al momento las autoridades investigan si los hechos se deben a retaliar en contra de los homicida o los homicida o los homicida o los homicidas.